Bueno, llegó el momento del mejor combate de la noche, Jägger contra Bustamante, la verdad es que Jägger tiene todas las de ganar, es una máquina, ganó la velada anterior, está en su mejor momento, pero le tengo mucha fe a Bustamante, muchísima fe a Bustamante. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado, no sé si se ha colado uno o... Un satélite. ¿Qué pasó? Se ha colado en espontáneo, bueno, trátenlo bien, se ha venido arriba, no pasa nada, devuelvan las dos sitios, se ha venido arriba, chaval, aprende, chaval, chaval, aprende. No lo hagas otra vez, no lo hagas otra vez. Menudas bestias tenemos delante, ¿eh? ¡Chaval, a tu sitio, chaval! Recomendamos que nadie haga eso porque le puede costar una multa importante. Que luego te envía un audio Bustamante, coño, para tu padre y para tu madre, quédate ahí, no te muevas. ¡Tu sitio, chaval! Se había perdido Ibai, coño. Bueno, no pasa nada, pensaba que el ring era la parada del metro, Rebe. Se ha perdido, estaba buscando su casa y bueno, ahí no era. Un pequeño error. ¡Ahí está el público de Badalona! Oye, ¿para qué le pasa a ese tío en la garota que está enfadado? Señor, disfrute. La vida es corta. Disfruta, chaval. ¿De acuerdo? Atentos a mis indicaciones. Está ahí el árbitro diciéndoles las indicaciones antes del combate. Si dio stop para ahí, si dio box para ahí. Mientras Salvador habla, Rebe, te diré que Spotify España es uno de nuestros patrocinadores. Y que la playlist, la gran velada del año 2, pura energía, está disponible solo en Spotify España. Porque solamente trabajamos con las mejores marcas y una de ellas es Spotify España. Entra en su app y descubre además toda la cantidad de letras y lyrics que tiene disponible en tu móvil Spotify España en la gran velada del año 2. El quinto combate va a comenzar. ¡Qué gran espectáculo estamos viviendo hoy! Antonio Pino Reven, Mr. Jager contra Bustamante, el favorito de tu madre contra la bestia madrileña. Menudo combate tenemos por delante. Bustamante es un toro. Mira qué espalda, está fuerte. Ha bajado mucho de peso para este combate en un tiempo récord. Y vamos a ver, Jaime, qué nos queda. Ahora, qué huevo de Bustamante, ¿no? Con una carrera, con todo ya. Y vamos a pelear, loco. ¡Qué capo! Las hostilidades en la estelar y parece que sale Mr. Jager con ganas de meter un poquito de presión. Jager va a salir fuerte. ¡Uh! Quiere comer en el terreno. Albert, Jager no tiene miedo. Jager no tiene miedo a nada. Ya lo vimos. Jager, al revés, impunde miedo a los rivales y es lo que está intentando hacer. ¡Uh! 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 Es incorrecto, es una incorrección. Es como si observáis, Jager va de zurdo con la mano derecha de la entrada. ¡Uh! 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 ¡Bustamante, vamos! ¡Bustamante! ¡Cuidado el abrazo! ¡Muy bien, Bustamante! ¡Muy bien! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Le conectó a Jager y lo dejó. Me sorprendió a Jager. La primera vez que he visto a Jager sentir dolor. Sí, sí. Yo creo que ese sí que la ha tenido que hacer. Le pegó a Jager y la dejó a dos ventas. Las manos pican son latigazos. Lo que es el dolor. Hace muchos años y no solo entrando a boxeo, haciendo sparrings también. El que boxea desde pequeño tiene ese latigazo diferente a los demás y yo no tenía claro que lo tuviera a Bustamante. Bueno, pido perdón, lo tiene. ¡Uh! Hay diferencia de mercadura a favor de Mr. Jager, que si peleamos en su distancia puede complicar. ¡Uh! 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 Además, Jaime, hay diferencia de mercadura, pero no de peso. De hecho, es más pesado a Bustamante. Es curioso, ¿eh? ¡Uh! Claro, no tiene nada que ver, porque es más brazo y largo Jager y eso en el bocón es muy importante. Es una ventaja, ¿eh? ¡Busta, Busta, Busta! ¡Qué barbaridad esto, Reven! A Bustamante le interesa llegar al cuerpo a cuerpo. Uy, qué boleón le está pegando Jager. Son golpes muy de poder. No están tanteándose con jabs, no, no, no. Van a hostia limpia. ¡Uh! La cara de Bustamante al verte. ¡Uh! ¡Oh, oh! Está tocado ahora. Ahora sí que le ha tocado Jager. Bustamante hace una cosa muy bien. Baja a la izquierda abajo, bolea por arriba de la guardia de Jager. Se la ha comido ya dos veces. Ahí está, otra. Va Jager, va demasiado embarado, demasiado… Tiene que intentar bascular un poquitín para defender… Mira, la Bustamante ha rangado todo, pero Jager tiene la distancia de brazos… Con golpes, como decía Reven, de poder. Lo de Jager es una barbaridad. Otra vez. Lo de Jager es una barbaridad lo que aguanta este tío. Le esquiva, B busca, Jager ahora se ha comido… ¡Uy! ¡Qué guerra! ¡Uh! Ahí conecto uno a Bustamante, conecto uno a Bustamante. Un tercer round, Reven y cuidado, que cada segundo está la vía. Es brutal, porque Jager, que tendría que intentar mantener la distancia, es él quien va al combate. ¡Oh! ¡Le busca abajo! ¡Le busca abajo y le ha pegado otra arriba también a Albert ahí! Es muy importante en el boxeo, los golpes a la línea de flotación, al cuerpo, eso te quita aire. No parecen tan espectaculares, pero los golpes ahí no te das cuenta y dices, bueno, ¿qué me está pasando? Que no tengo pierna. Jager pega muy duro, pero tendría que recuperar las manos, porque a veces no recupera las manos. ¡Uy! 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 ¡Qué pedazo de primer asalto! ¡Se felicita a los dos boxeadores! Y Pablo, el entrenador de Jager, Reven ha dicho, créetelo, créetelo, que puedes ganarlo. ¡Qué pedazo de combate tenemos, Ibai! Yo pensaba que iba a estar mucho más decantado por Bustamante, pero Jager está haciendo un combate completamente increíble. ¡De hecho, de la línea de primer asalto! ¡Dios! No me está sorprendiendo, le hemos visto a Jager, que es un tipo que no da un paso atrás. Está también Iván Salcines, que es un entrenador muy bueno, profesional, del boxeo de Cantabria, que es el que está aconsejando en la esquina. ¡Dios! ¡Pero vaya palos! ¿Quién ha ganado el primer round, Albert? ¡Qué difícil, qué difícil! ¡Madre! Yo creo que se lo daría a Jager por muy poco. Yo se lo daría a Jager también, aunque se de boxeo lo mismo que de nada en la vida. No, pero bueno. Da la sensación de que es un poquito por encima de Jager. Es muy difícil, ¿eh? No es fácil decir... Ha ganado, o sea, quizás por muy poquito... Es que... Hay, por ejemplo, quizás el golpe más caro si no es esta derecha, ¿eh? Los golpes de poder son de Bustamante, pero más golpes de Jager. Ha tocado más Jager, claro. Entonces, ¿qué valoráis más? ¿La cantidad o la calidad? Pero es que los golpes de Jager para nada son flojos. No, no, eso es cierto. Ha habido uno que se le ha quedado a Bustamante y la ha mirado un poquito perdida. Veo a Bustamante muy cansado, ¿eh? Incluso lo típico de buscar segundos extra. Eso es lo que me pasa a mí muchas veces en el padel, ¿no? Es lo que busca sacar lento para recuperar, ¿eh? Sí, sí, pero es la ansiedad. Todo lo que has tenido, que te has preparado, ya de repente empiezas a tirar los golpes y te falta el aire. ¡Uh! Bustamante quiere, quiere lograr meterle un golpe. Sí. Y no le importa que le pegue en el medio. Lo tiene bien cogido, ¿eh? Veo muy bien a Jager, le está metiéndome en la distancia. Porque si Bustamante le logra meter un par de... Bustamante comete el error de ir con la barbilla hacia arriba. Tiene que intentar armarse un poco cuando ataca, no enseñando la barbilla, porque ahí Jager ya la ha cogido en un par de ocasiones. Sí, a mí me sorprende, Jager saca los golpes un poco desde abajo en vez de arriba. Lo cual hace que no se esté protegiendo la cabeza. Pero es tan rápido que Bustamante no está llegando. ¡Uh! ¡Casi le tira a Revené! ¡Ha tenido pasos a campear a Bustamante! ¡Madre mía, Jager, la que se ha llevado también! Ha dado un paso a Reven que pensaba que se caía Bustamante. Estoy viendo a Bustamante bastante contra las cuerdas. Si te fijas, está ahí yendo un poco la desesperada. Boleones, ni siquiera se está cubriendo. Está izquierda, derecha, pum, pum, pum. Son golpes, Reven, casi sin energía, ¿verdad? Un poco la desesperada. Pero tienen peligro, esos golpes que son un poquito asuinados, con boleas. Si te pillan un poquito mal colocado… ¡Uf! La boca abierta. Muy bien, muy bien ahora. Está con la boca abierta Bustamante. Buscando aire de donde puede. Se come otro golpe. Tiene que intervenir Salvador. Golpe en la cabeza. Está muy agotado Bustamante. Jaime Ugarte. No sé si el señor Salva, como que ha habido cabezazo. Puede ser. No sé, estaba… Pero Bustamante está absorbiendo aire boca abierta todo el rato. Está muy cansado. Está muy cansado. Mucha tensión, el boxeo es tremendo. Creo que tiene Jägger el combate donde quiere, Reven. Creo que Jägger tiene ese guía espectacular. Había muchos comentarios en redes sociales, Albert, sobre que Bustamante podía tener mucha ventaja, pero no lo está demostrando. Os lo he dicho. Para mí no había esa ventaja tan clara. Para mí tampoco. Y se está viendo ahora claramente. Ibai, esto no llega al final, eh. Esto no va a llegar al final. Veo a Bustamante muy jodido. Jägger está siendo muy superior. Necesita aire. ¡Bustamante! ¡Bustamante! Decimos siempre que no le va a perjudicar en cuanto a la puntuación, pero es un mensaje que manda el adversario de que tú estás haciendo bien las cosas. Un conteo para los jueces es un mensaje muy evidente. No, no, Albert. Y es lo que dice Reven. Ojo, Jaime, que tiene que acabar la pelea, eh. Yo no sé si Bustamante va a ser cap técnico incluso, eh. Estoy viendo a Bustamante muy cansado, Ibai. Sufrir mucho. Necesita la campana, eh. Jägger cuanto más avanta el combate, más cachondo se pone. Pero la campana es un... Uh, buena volea ahora. Valiente. ¡Otra volea valiente! Ay, no, que Bustamante con el ancho pierde mucha energía. Bustamante, mira, mira, mira cómo agacha la cabeza. Tiene que buscar aire de donde puede. ¡Qué bestia es Mr. Jägger! ¡Qué barbaridad! El ganador de la velada anterior, Jaime, que puede repetir victoria, aunque parece que vamos a llegar al tercero. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. La verdad que Bustamante está muy cansado. No, no, no. Bustamante está destrozado. Pobre Bustamante. Pero se le ve... Arrancaste muy bien a Dios. Tienes que ahora el golpe es un poco volado con el ánimo de sorprender. ¡Dios! 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 Es que Jägger es muy largo, pero a la vez es muy potente. Normalmente cuando alguien tiene esa ventaja de altura, no tiene a la vez esta cantidad de potencia. Las esquivas sencillas. Pasito atrás. Tan fácil como eso. Con un pasito atrás, ese golpe ya no te llega. Y más si la diferencia de envergadura es superior. Este minuto es muy importante. Saber si puede recuperar oxígeno o no, Bustamante. Con la izquierda por delante y un pasito atrás, se gana un título del mundo. Eso es. Tirándola al chav de izquierda. Y Mr. Jägger hace una cosa muy buena, que es no le pierde la cara. Cuando hay esos cruces, Bustamante pierde un poco y Jägger se queda un poquito... ¿Sabes? Y entonces acierta. Me acierta más. Eso es muy importante, porque es un sitio peligroso. Yo como veo esto, Jaime, si Jägger no se come una de esas voleas peligrosas de Bustamante en las que le está dando el 100% de potencia, Jägger tiene esto. Bueno, o sea, que traza el casco Bustamante, eh. No, no puede Bustamante, me parece, eh. No, 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 no. Perdí mi tincera, prevención, Lovic. Lovic, Lovic. Qué técnico como un abandono. Abandono de Bustamante, que no puede con la bestia. No puede con Mr. Jägger. ¡Qué barbaridad! ¡Ahí está! ¡Levanta los brazos! ¡Lo ha destrozado Reven! ¡Vuelve a ganar! ¡Bustamante no ha podido más! Una gran victoria, es una gran victoria para Mr. Jägger. Y luego en la esquina, que es muy importante, Ibai. Esto es un deporte muy duro. La esquina, con Iván Saltines a la cabeza, ha decidido no arriesgar. Qué increíble. Qué increíble. Porque ahí te llevas un palo de más. Y toda esta fiesta... ¡Gustos!